¿Qué pasa? Clara, ¿ya viste quién está ahí? No, vi que tiene que ver esto, ¿eh? Dejé de... Ok. A ver, hazte un poco. A ver. Alta. ¿Niños? Sí, pregúntale. Hola, mamá. ¡Mis hamburguesas favoritas! Tuvimos un día pesado en el trabajo Y pensamos que cenando con ustedes No se va a ir un poquito mejor Pues muchas gracias, qué rico ¿Qué tienes, mamá? Ay, mi amor, estoy preocupada Por un problema que tuvo en la oficina Pero lo vamos a resolver Ya estoy trabajando Oye, ¿y mi celular? A ver, ¿cuál es la tuya? Esta es la que no tiene chica No, no, no puede ser, no puede ser Ay, mamá, por favor, déjame ir con mis amigas Mira, está en el mismo lugar que Jorge de Martín ¿Otro de Martino? Sí, es el hijo de Enrique Ay, Vicky, ya es muy tarde No, mamá, te lo suplico, por favor Así tengo otra oportunidad de hablar con él Bueno, por lo visto están de moda Los de Martino en esta casa No, es que, a ver, Álvaro, no entiendes Yo lo he seguido desde hace mucho tiempo A Jorge lo quiero conocer Sí, mamá, déjala aparte, sí ¿Qué le gusta? Bueno, está bien Pero primero terminas de cenar Sí Mi amor, y no me vuelvas a pedir permiso A último momento No, no, está bien, mira Me termino y me hamburguesa en lo que me cambio, ¿sí? Sí, gracias ¡Esa era la mía! Mira, Juanito, esta es la que no tiene chico Llegó el capitán con Guillermo Buenas noches, Guillermo Señor de Martino Le juro que yo no he dicho nada No sé por qué piensan que le dije cosas a un reportero Porque lo hiciste No, yo no hice eso Yo no he hablado con nadie Por supuesto que sí Y no quiero que lo sigas negando Lo que quiero saber es por qué No, yo no fui Esa no fue la respuesta que te pedí Aquí lo tenías todo Dinero Posición Ibas en camino hacia arriba ¿Qué fue lo que te hizo traicionar? Te faltaba mucho por crecer dentro de la organización Pero no lo entendiste ¿Tú no tratas de ser igual a alguien de qué? ¿Y quién lo sabes? Hice todo para ganarme un lugar dentro de tu gente de confianza Y nunca lo valoraste ¡Eso no es justo! Esto no es de justicia ni de tiempo Sino demostrar que tienes lo necesario Y evidentemente no me equivoqué porque no lo tienes Ya suéltalo Ahora vas a aprender Lo que le pasa a la gente como tú Ubiconcordia Ibi victoria Fata volente en tu culo Fata volente en tu culo Fata volente en tu culo No, por favor, no ¿Qué es la materia que más te gusta? Ciencias naturales Ah, eso es muy interesante Leo Oye, ¿y cómo se llama tu mejor amigo? No tengo ¿Cómo? Aunque, bueno, sí, tienes razón Es muy difícil escoger solo un mejor amigo ¿Sí o no? Sí Los compañeros de mi sarón No me caen muy bien Mi único amigo es Enrique de Martino Ya terminé, mami Buenas noches Buenas noches, mi amor Buenas noches Nos vemos Por lo que veo, tus hijos se quedaron con una muy buena impresión de Enrique de Martino Ay, de verdad, mamá ¡Guau! ¡Qué hermosa! Ya nos vamos en un momentito Si quieres, yo la llevo Ya no sales Sí, sí, que me lleve a Álvaro Ay, no, no te preocupes Yo la llevo, deja, voy por tu hermano No me quita nada Te mando la ubicación en cuanto lleguemos Así te quedas con Juanita Muchas gracias, Álvaro Bueno, mi amor, me avisas para ir a recogerte, ¿eh? Sí, gracias por dejarme ir Diviértete, te ves hermosa ¡Vámonos a Álvaro! Porque si no, no voy a llegar a abrirlo ¡Puede! ¿Qué pasó con la amiga de Ruth? No sé, supongo que la aburrí, ya sabes, no, no soy bueno para esto No, deja de decirlo Tú eres divertido cuando quieres, no te hagas Bueno, tal vez ella no pensó lo mismo Bueno, relájate El chiste es que te la pases bien Está pasando todo lo contrario Oiga, como que hoy hay muchísima gente, ¿no? Completamente de acuerdo Está llenísimo esto Bueno, si quieren, pues yo les mando a cerrar el antro Y les hago una fiesta privada entonces A todos ustedes Bueno, yo te acepto Esa fiesta Pero en otro lado Bueno, ahora sí los dejo No, 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 no No, 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 no Que vayas ¿Para qué quieres que esté aquí? ¿Cómo que para qué? Para festejar Bueno, tú sabes que a mí no me gusta estar con tanta gente, con ruido No es mi ambiente No, así no vas a lograr el cambio que dices que quieres ser A ver, tienes que acostumbrarte a la gente A hacer cosas diferentes Mira, ya, ya vine Eso es un paso importante No me obligues a irme hasta que tú te quieras ir, ¿sí? Ándale Ya Ya no No Señor, buenas noches ¿Qué tal, Darío? Se siente mal ¿Necesita algo? No, no, no ¿Repreparo algo rico para cenar? Solo algo ligero Necesito descansar ¿Mis hijos cenaron? Salieron hace un par de horas ¿Juntos? Sí, señor Bueno, pues Una vez más cenaré solo Señor No te preocupes Tú sabes que no me extraña Estoy acostumbrado a estar sin ellos Aunque Eso no quiere decir que Que deje de ser doloroso Lo sé Le preparo la cena No puedo, lo siento Hola Ya me están esperando adentro Lo siento, señorita Ya no tengo acceso Pero ya tengo un mensaje Te digo que mis amigas llegaron desde hace rato Mira, ya les avisé Lo que pasa es que tenemos evento Y ya estamos llenos No puedo dejar pasar a nadie Por favor, no me hagas esto Mira, nada más soy yo No te cuesta nada Es más, ahí vienen mis amigas No puedo Por favor Viene con nosotros Ya tenemos mesa y todo Lo que le expliqué a tu amiga Es que tenemos evento Y ya estamos llenos No la puedo dejar pasar Ay, ¿qué te cuesta? Solo es una, ándale Sí, ándale No seas mala onda, por favor Mira Lo que puedo hacer por ustedes Es darles una cortesía Para que vengan mañana Así no les van a cobrar cover y ya No, no, no Es que justo tiene que ser hoy, por favor Ándale Lo siento Hay acceso Frank, te la encargo Con permiso Ay, qué mala onda Ay, Jorge sigue ahí No, es que no lo puedo creer Y más que mi mamá Hoy sí me dio permiso Ya no te pongas así, ¿ok? Venimos mañana En una de esas Jorge está aquí otra vez Le voy a avisar a mi mamá Para que venga por mí Ustedes métanse Nos vemos luego No, no, ¿cómo crees? Te esperamos No, 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 no Aprovechen Capaz que viene el amargado Otra vez no las deja pasar Bueno, está bien Pero vete con cuidado Diviértase Ay, bebé Te conozco No me acuerdo bien de dónde te ubico Igual me confundí ¿Verdad? Me llamo Raúl Yo soy Vicky Vale ¿Vas a entrar? No, ya no me dejaron Qué bueno, ¿eh? Porque está llenísimo Sí, por eso yo ya no pude ¿Esperas a alguien? Ya, que venga por mí Bueno, si quieres Te puedo hacer compañía Digo, para que no estés aquí sola No, no te preocupes Con presa Bueno, ¿qué te parece si te invito a un hot dog? ¿No tienes hambre? Digo, así se te va más rápido el tiempo Bueno Va Ay, pasó, ¿eh? Mi Raúl Ya se fue Ya se fue ¡Olé! ¿Tan rápido le hiró? ¡Olé no! Se fue porque se aburrió ¿Cómo? ¿Estaba aquí con ustedes? Bueno, pero es que ya sabes que es como un poco Es como que es un poco raro A ver No le digas a mi hermano raro Él es serio Él tiene sus razones O sea, bueno, sí, obvio Es que la verdad me parece un hermano ¿Cómo pueden ser tan diferentes? Pues así somos Y lo mejor es que se vayan acostumbrando Porque va a salir mucho más con nosotros Pues qué bueno que me dices Para presentar a otra amiga Porque eso es lo que le hurra a tu hermano ¿Y estás estudiando? Sí Voy en el primer año de administración Porque la verdad no era la carrera que yo quería Ya ¿Y qué querías estudiar? Hotelería Mi sueño era trabajar en los mejores hoteles En diferentes lados del mundo Suena bien ¿Por qué no estudiaste eso? Pues porque todo cambió Desde que mi papá se murió Lo siento mucho Mi mamá empezó a trabajar el doble Yo me hice cargo de mi hermano Y bueno, la carrera que quería Pues tenía muchas prácticas Viajes Y no lo pude dejar solo Es complicado Ay, perdón No sé ni siquiera Por qué te estoy contando todo esto Sí, no sé No sé CC por Antarctica Films Argentina